Verificar que se cumplan las medidas de seguridad para evitar accidentes en los comercios de pirotecnia y el precio justo de los productos, es la misión de los inspectores de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor Diaco, agentes de la Dirección de Investigación y Desarticulación de Explosivos Didae de la Policía Nacional Civil y de personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos que intensificaron los operativos en la capital. Una de las supervisiones se realizó en la octava calle y tercera avenida de la zona 9 donde se verificó si los vendedores cuentan con la certificación que haga constar que han recibido las capacitaciones que brindan los cuerpos de socorro, así como disponer de extinguidores, cubetas de arena y señalización de no fumar. En pirotecnia si no tenemos el debido cuidado y manejo, todos los productos son peligrosos. Sin embargo la prohibición está únicamente para los silbaores o canchimplines que desde hace muchos años no se comercializan como en este tipo de ventas, sin embargo a través de la Policía Nacional Civil se hacen algunas coordinaciones como la que se hizo el año pasado para detectar a todas aquellas personas que comercializan a través de las redes sociales. El problema que persiste es de que se comercializan a través de todas las ventas y le venden a los niños de estas bombas que son demasiado poderosas, entonces tengo entendido que Policía Nacional Civil está haciendo alguna recomendación de la venta de este tipo de productos porque son muy poderosos. La onda expansiva es muy poderosa, entonces si le dan a un niño y él no conoce mucho de eso, pues entonces él la enciende y la tira en cualquier lugar que tenga la mano y este producto es muy peligroso. Sobre la prevención y la prohibición que hay de la venta de silbaores y canchimplines y que hay multa de entre 10 mil a 50 mil quetzales para aquellos negocios que no estén comercializados. De acuerdo con Ordóñez, estas acciones se realizarán durante el mes de diciembre en las ventas de juegos pirotécnicos en todo el país, ya que durante la época de fin de año aumenta la demanda de pirotecnia. Las autoridades hacen el llamado a la población para que denuncien cualquier anomalía a los números 1544 de la DIACO y 110 de la Policía Nacional Civil. Para DCA te informó Noé Pérez.